La intervención está dentro del marco legal, ya lo dije, el artículo 147, inciso 4, le otorga la facultad de nombramiento de directores al Consejo de Gobierno de aquellos que tienen que designar el poder ejecutivo. El artículo 6 de la ley constitutiva de la Caja dice que todos los directores de la Junta Erectiva de la Caja tienen que ser nombrados por el Consejo de Gobierno, aunque tienen que hacerlo de los candidatos que los diferentes grupos sociales y patronales le presenten. Pero la potestad de nombramiento, en consecuencia la potestad de remoción y la potestad disciplinaria corresponde al poder, al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno no ha destituido a nadie, simplemente abrió un procedimiento, un eventual procedimiento sancionatorio contra cinco directivos y el expresidente ejecutivo.